...emergencias, fueron cubiertas por parte de bomberos voluntarios en las últimas horas que han dejado a personas sin vida y heridos. En el primer caso, según lo que ha detallado los socorristas, es que una camioneta agrícola y una motocicleta colisionaron en el paso del nivel de la entrada de la colonia Betania, en la zona 7 capitalina. La motocicleta, debido al fuerte impacto que dio debajo del automotor y se incendió, como usted sabe, del choque, ambos conductores quedaron gravemente heridos, uno de ellos fue trasladado hacia el hospital General San Juan de Dios, donde fue identificado como Anthony Valencia, de 25 años, y segundo conductor al hospital Rupert. De manera inmediata, los bomberos dieron aviso a la policía.